Es un accidente registrado la tarde de este jueves en el libramiento norte de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a la altura del paradero de Los Freseros. Usted puede ver en las imágenes un tractocamión que iba cargado con pasta de soya, el cual chocó por alcance con una camioneta que dio vuelta justamente en uno de los retornos. La conductora de dicho vehículo compacto en color gris resultó ilesa. Mientras tanto, el conductor de esta unidad de carga pesada presenta una lesión a las extremidades, la presencia de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de la Guardia Nacional de División Caminos, en lo que se espera alguna unidad que pueda remover toda esta pasta de soya que quedó esparcida sobre la cinta asfáltica. Maneje con precaución si usted piensa circular sobre el libramiento norte.